Hola amigos, muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer un recorrido virtual No sé por dónde me llevarán mis pasos, pero seguro que les va a gustar Bueno, vamos a ver qué sucede el día de hoy, 30 de diciembre del 2009 Y no se preocupen, habrá el especial de fin de año ¿Qué bien amigos? Bueno, esto es una adecuación que por segunda ocasión se hace Pero en esta ocasión es gratuita, una pista de hielo Pensé entrar, sin embargo creo que aún quiero mis huesos Además hay mucha gente Es iniciativa del gobierno y algunas empresas y también secretarías del estado y municipio Como pueden ver están aquí patinando los muchachos Y esto es en el planetario de Morelia, el centro de convenciones y exposiciones de Conexpo Que ahora se llama Esto esquina, es Ventura Fuente Esquina con IRE y IKTEME Y eso que luego ahí van a ver que se llaman O que les pusieron Esferas de la Salud Que yo no le veo de esfera gran cosa Son semisferas y además están hechas con polígonos Pero bueno ¿A qué le hacemos? ¿En serio? Gracias por ver el video. 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 Y aunque no lo crean, también tengo trabajo. Bueno, pareciera que no. ¿Recuerdan esto? Bueno, les voy a ser sincero, creo que yo había visitado esta biblioteca en tres ocasiones. La verdad, la primera fue porque me obligaron en la primaria o secundaria y la verdad no encontré gran cosa. Todavía se ocupaban fichas bibliográficas y tenía uno que consultar en los ficheros y buscar en el archivo y el carrito, etc. La segunda también fue por obligación y también seguramente fue en la secundaria. Y la tercera, bueno, mejor ya no les cuento. Realmente no estaba abierta la biblioteca. Y luego quien me sacó de ahí no fue un bibliotecario. Hace mucho no visito la biblioteca y creo que debería de hacerlo. A pesar de que soy un asiduo lector, hoy en día se consiguen muchos libros por internet. Tengo la firme convicción de que pueda acceder a los libros las personas que no tienen recursos para adquirirlos. Es decir, si puedo comprar un libro, lo compro, lo leo y lo tengo en mi colección. Y luego lo vuelvo a leer. Entonces, como dijera alguien, un libro que no soporta la segunda lectura no merecía ni siquiera la primera. Realmente venir aquí cuando nos mandaban a hacer algún trabajo que fuéramos obligatoriamente a la biblioteca, no entiendo por qué, era venir obligatoriamente a sentarse aquí. Ahí, seguramente se ha sentado también usted. Era venir a perder una tarde, con el pretexto que no sé cómo los papás se la creen. Realmente, o sea, voy a hacer un trabajo, sí. Uno viene con la mayor de las intenciones a hacer un trabajo en la biblioteca. Pero uno, eventualmente, y siempre, acaba en esta biblioteca. Claro, la impresión es lo que... Y bueno, esto podría pasar incompleto, si no le tomamos algo a nuestro planetario. Eso sí, aquí sí he venido varias veces. El planetario, no tanto, porque tenga que ver con ciencia y yo me dedique a la ciencia. Realmente, por dos cosas, sí me gusta venir a las funciones de cuando en cuando. Pero es un paseo obligado cuando viene familia de otros lados que no radican en Michoacán o en Morelia a que vengan a ver una exposición del planetario y las exposiciones que están en los pasillos. Además, alguna vez, hace muchos años, visité la Sociedad Astronómica. Realmente, la astronomía no es lo mío. Pero es muy interesante lo que ellos platican y lo nos enseñan. Y bueno, este hotel que ha tenido miles de nombres. Seguramente, y antes de que otra cosa suceda, haremos un especial del planetario. Pero que nos hable gente que realmente conoce el planetario. También conocida como la calzada de los poetas, es la calzada del Tredo Mailefert. Seguramente, ya lo hemos puesto en alguno de los videos. Este lugar en especial me gusta cuando es época de lluvias. Antes solía venir a cazar caracoles, caracoles, me equivoqué. Solía venir a cazar caracoles de jardín.